ex ministros y académicos solicitan ajustar la reforma pensional del gobierno petro en una carta donde incluso hay ex funcionarios de esta administración bien que se baje el umbral de cotizaciones en colpensiones y que se mantenga el régimen de transición en mil semanas aporta de que reinice el debate de la reforma pensional en el congreso 18 ex ministros ex directores del dnp ex viceministros y académicos firmaron una carta en la que solicitan hacer ciertas modificaciones a la propuesta de reforma pensional que se aprobó en primer debate entre los firmantes están armando montenegro catalina crane eduardo lora luis fernando mejía juan carlos echeverry juan pablo córdoba entre otros incluso ex ministros del gobierno petro como cecilia lópez y josé antonio campo como primer punto señalaron que el umbral de cotización en prima media colpensiones debe reducirse de tres salarios mínimos de acuerdo con los firmantes este umbral debe estar entre 1 y 2 salarios mínimos el envejecimiento acelerado de la población colombiana hace cada vez más difícil la sostenibilidad de los sistemas de prima media o de reparto que financian la mesa de los actuales pensionados de la cotización de los jóvenes con la rápida transición demográfica los jóvenes cada vez van a ser una proporción menor frente a la proporción en edad de retiro además la reducción del umbral disminuye más los subsidios públicos a personas de ingresos medios y autos aumentando la progresividad de la reforma dice el documento el segundo ajuste que piden los expertos es que tal como se había propuesto en la versión inicial del proyecto el esquema diferencial para mujeres incorpore una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo hasta por tres hijos agregan la reducción en la propuesta actual de 300 semanas implicaría que una mujer debe cotizar sólo 19 años para disfrutar una pensión por 29 años lo que dificultaría la sostenibilidad del esquema como tercer punto se propone que el régimen de transición se mantenga en mil semanas pero que incorpore un requisito mínimo de edad de 10 años menos que la edad de pensión por último se plantea que se fortalezca la gobernanza del fondo de ahorro